Pastor Ataca Sacerdote Luis Toro, aquí los quiero dejar con este video, espero les guste y les sirva de muchas bendiciones, aquí los dejo con el video. Quisiera saber por qué, si en la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, por qué ustedes bautizan en los tres nombres? Gracias, que por qué, si la Biblia dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo, por qué nosotros bautizamos en tres nombres? Le voy a responder, primero, que San Pedro no bautizó de esa manera como a usted le enseñó, vamos a verlo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, está donde dice que tiene que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y lo vamos a oír, y voy a tratar de darle la explicación por qué lo hacemos, escuche. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted vea que la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús, no dice con el nombre. Hay diferencia en el nombre y hay diferencia con el nombre. Ciertamente que la Biblia dice bautice en el nombre, pero no dice con el nombre. Si dijera con el nombre, sería entonces como los pentecostales unidos enseñan, que tengo que utilizar el nombre. Si no digo Jesús, no queda bautizado porque tiene que ser con el nombre. Y la Biblia no dice que es con el nombre, dice que es en el nombre. ¿Y qué significa en el nombre? Significa algo distinto. En el nombre significa que yo no vengo de mi parte. Pedro no me iba de su parte, iba de parte de Jesús, entonces iba en el nombre, de parte de Jesús. Y bautizaba no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Entonces eso significa en el nombre. Le pongo el ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 2 en adelante. Así que ahora lo leemos desde el 1. Bueno, cuando van a bautizar, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser en el nombre? Vamos a ver. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Entró allí y algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Cuando abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y aquí va a mostrar cómo se abraza la fe. Sigue. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Está hablando del bautismo. Observen que hay dos bautismos, uno el de Juan y otro el de Jesús. Y la gente no sabía que existía el bautismo de Jesús, de parte de Jesús, como Jesús había mandado. Ellos no sabían. Y bautizaban en el nombre de Juan, como Juan mandaba, no como Jesús había mandado. Ponga cuidado. Respondieron, el bautismo de Juan. Ahí estaba el error. Bautizaban con el bautismo de Juan. Y Pablo le va a decir que eso no es correcto. Ponga cuidado. Entonces, Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en él, que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué significa en el nombre? No con el nombre. En el nombre. Como Jesucristo lo dejó. Como Él lo enseñó. Porque si hay dos bautizos, está el de Juan y está el de Jesús. ¿Cuál es el de nosotros? ¿El que dejó Juan o el que dejó Jesús? Si es el que dejó Jesús, entonces es en el nombre de Jesús. No con el nombre. Sino en el nombre. De parte. Como Él lo enseñó. Entonces, cuando Pablo dice, bautizas en el nombre. O cuando la Biblia dice, que Pablo bautizaba en el nombre, o Pedro bautizaba en el nombre. Significa, que no bautizaban como a ellos les daba la gana. Que no bautizaban como bautizaba Juan, sino bautizaban como Jesús mandó. Entonces, si nos vamos a nosotros, a ver, ¿cómo es que Jesús mandó? Lo encontramos en Mateo 28, 19. Que es como nosotros bautizamos, porque es así como Jesús lo mandó. O sea, que nosotros los católicos bautizamos en el nombre de Jesús. O sea, como Jesús mandó, de parte de Jesús. No como a nosotros nos venga en gana. Bautizamos como mandó Jesús. Entonces, eso significa, en el nombre. ¿Y cómo mandó Jesús? Vamos a ver. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre significa, como mandó Jesús. Hay gran diferencia en decir, como mandó Jesús, o decir, con el nombre de Jesús. El error de los pentecostales es no entender lo que significa en el nombre. Entonces, piensan que es con el nombre. Allí, yo creo que es, si no es ese, me perdonan, pero yo creo que es, este, Juan 540, por allá. ¿Qué dice Juan 540? Si no es 40, 43, si no se lo quedo debiendo, y otro día le doy. Pero creo que es Juan 540, por allá. ¿Qué dice Juan 540? 43, ¿qué dice 43? 43, porque he venido en nombre del Padre. Ahí, aquí está, pongo que hago. Es el 43, pongo que hago. Mire lo que significa en el nombre, pongo que hago. Porque he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué significa en nombre del Padre? Que Él no vino por su cuenta, vino de parte. Cuando ellos bautizaban en el nombre de Jesús, no los bautizaban de parte de ellos, sino de parte de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben. Ahora pongo que hago lo que viene. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Entonces, en el nombre, significa que no viene en su propio nombre, sino viene de parte de Jesús, como Él lo mandó. Y nosotros bautizamos, no de parte de nosotros, sino como mandó Jesús. Y al averiguar cómo mandó Jesús, nos damos cuenta que es usando, precisamente, invocando la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no solamente lo mandó, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad, que los pentecostales no creen. Pero que se hace presente, según dice San Marco, capítulo 1, versículo 10, no solo Jesús se mandó a bautizar de esa manera, sino que cuando Jesús se bautiza, se hace presente la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuchen esto. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre Él. Espíritu, el Espíritu bajaba sobre Él. Como lo hace la paloma. Miren, el Espíritu Santo bajaba sobre Jesús. Jesús es el Hijo. El Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre Jesús. Y hoy, vean al Padre. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, Tú eres mi Hijo, el Amado. ¿Quién hablaba, Tú eres mi Hijo? Otra persona. ¿Cómo sabemos que es el Padre? Porque dice, Tú eres mi Hijo. Entonces, en el bautismo aparece el Padre, que dice, Tú eres mi Hijo. El Espíritu Santo, que viene en forma de paloma. Y el Hijo, que está siendo bautizado. Y por eso también, cuando manda bautizar, dice, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que es lo que nosotros llamamos Santísima Trinidad. Pero que es lo que los pentecostales unidos no creen. Y no creen, precisamente porque no creen en la Palabra de Dios. Donde habla, precisamente, que sí existe la Trinidad. En Juan capítulo 14, versículo 16. Allí lo podemos ver con toda la claridad. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo. Yo. Observe que yo. Han estudiado el castellano, el idioma. Decítenme, la primera persona en singular, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, Él. Entonces, vemos la de singular. Yo, tú, Él. La primera persona en singular, yo. Cristo, una persona. Y yo rogaré al Padre. Él. A Él. Una tercera persona. Yo, Él. Yo, tú, Él. Ahí está el Padre. Yo rogaré al Padre. Y miren que no es el mismo. Miren que es otra persona. Y les dará otro. ¿Otra vez? Y les dará otro. Otro significa el mismo. Otro. Otro significa otro. Yo rogaré. Y le dará otro. Protector. Que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. Ese. Entonces, existe el Padre al que Jesús le ruega. El Hijo le ruega al Padre. Y el Espíritu Santo es otro. Distinto al Padre. Distinto al Hijo. Pero que vendrá porque Él le rogará al Padre. Nosotros lo creemos por eso. Lo enseñamos por eso. Pero luego, los anticostales unidos no lo creen. Ahí está la respuesta a su interrogante. Gracias por su pregunta. Un aplauso para la hermana. Gracias por, porque a pesar de no ser de la iglesia, ha venido con mucha educación a preguntar. Y ahí está la respuesta. Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos. También a su sacerdote. Que predicó como un pastor. Y les felicito, la verdad, por ese mensaje muy bonito que dio. Es un mensaje inspirador. Un mensaje muy espiritual. Bueno, aquí en México está la Pentecostal Unida de México. En Estados Unidos la llevada a UPCI Internacional. Está la apostólica. Hay muchas iglesias del nombre, en el nombre de Jesús. Yo nací en un hogar católico desde niño. Incluso en Venezuela adoraba San Gregorio Hernández, un santo que se venera allá. Y por muchos años yo lo tuve adorando. Pero gracias al Señor Jesús que... La pregunta que hizo la señora, incluso pues yo venía con esas preguntas. No para avergonzarlo, mi respeto para usted, la verdad. Lo admiro porque... Sí, ojalá y todos los sacerdotes predicasen como el mensaje que él predicó. Mensaje, pues la verdad que llamando al arrepentimiento para guardarse del pecado. Este... Mi pregunta es... Mi nombre es Jesús Emilio Ramírez Ortega, perdón. Sí, yo soy ministro de culto de la Pentecostal Unida de México. Vivo acá en Los Álamos. Bueno, tengo la invitación de un amigo católico, que somos amigos, siempre compartimos. Y la verdad pues es una bendición. Él me dijo, vamos, yo te voy a pagar la entrada, vamos. Y yo le declaro que sí, vamos. He escuchado al sacerdote, él le enseña muy bien, la verdad que es una bendición. Y aprovechenlo, la verdad que es una bendición que esté acá porque viene de lejanas tierras a traerle bendición. Mi pregunta es en cuanto a eso, que el concepto que usted tiene acerca de los pentecostales. A lo mejor para... Usted lo ve como... Y lo transmite y lo predica como si ellos tuviesen una enseñanza errónea. Y lo que yo le quiero preguntar es, la iglesia del primer siglo, cuando los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo, cuando Él subió al cielo, Él antes de eso, Él los comisionó y le dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones predicándolo. Y el que creyese y fuera bautizado, este será salvo. Bueno, Jesús se fue al cielo, ellos se quedaron en el aposento alto y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Ok, desde ese día, la gente se amontonó y le preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Estaban confundidos. Y los apóstoles, Pedro, Mateo, también estaban incluso allí, porque Mateo escribió el libro de Mateo. Y Pedro se puso en pie en el capítulo 2. Vemos que en el versículo 14, dice que Pedro se puso en pie junto con los 11 apóstoles, porque ya habían elegido a Matías, el sucesor de Judas, el Iscariote, para completar los 12. Y Pedro se puso en pie ese día junto con los 11 apóstoles, también estaba María ahí. Y ese día, él les dio una respuesta, el pueblo quería una respuesta. Le dicen, hermanos galileos, ¿qué haremos? Hemos matado al Cristo, al Mesías, al ungido, al que predicaron los profetas, los apóstoles. ¿Qué pasó ese día? Ese día, Pedro usó las llaves del reino de los cielos, que Jesús le dice en Mateo, capítulo 16, le dice, y a ti daré las llaves, ¿verdad? Ok, ahí él usó por primera vez las llaves del reino de los cielos. El hombre que fue autorizado por Dios para iniciar la predicación del evangelio desde Jerusalén. No fue en Roma, sino fue en Jerusalén. Si me corrigen, si estoy equivocado, me pueden corregir, pero eso lo dice la palabra de Dios. Y en ese día, el apóstol Pedro bautizó, mandó bautizar a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y fueron muchas personas que se bautizaron. La Biblia del libro de los hechos de los apóstoles, Pastor Toro, le digo pastor porque predica como pastor, y yo sé que es sacerdote, varón de Dios, mucho respeto. Y la verdad que en el libro de los hechos de los apóstoles, vemos que todos los bautizos fueron en el nombre de Jesús. Todos los bautizos. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Completamente estoy de acuerdo con eso. Eso es, la Biblia dice que no podemos quitarle ni aumentarle, ¿verdad? No hay que quitarle ni aumentarle. Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en que hay un solo Dios. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, como lo dice en Primera de Juan. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Sino que hay unas personas que manipulan y empiezan a dar una información de los pentecostales. Que ellos, si creemos en el Padre, creemos en el Hijo. Incluso recibimos el don del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Incluso en el día de Pentecostés, ese día muchas personas recibieron el don del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2.38, antes de eso, dice que estaban todos reunidos en el aposento alto y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, los que estaban allí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. También estaba María, la madre del Señor Jesucristo. Y también, obviamente, que ella fue llena del poder de Dios. Claro que sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que el bautizo tiene en el nombre de Jesús no es válido? Cuando todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Todos. Todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. No hay un versículo en la Biblia que los hombres que Dios comisionó, ellos hayan bautizado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire muy bien. Bien, en el año 325 después de Cristo, es donde vienen a iniciar. Ya los apóstoles los mataron. Ellos escribieron todo lo que está escrito. Pero no hay un bautizo que ellos hayan bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad le digo, yo, todos los bautizos, yo no creo que, así como usted lo dijo, no hay más ciego que el que no quiera ver. ¿Verdad? Y más sorda que el que no quiera oír. Todos los bautizos fueron únicamente en el nombre del Señor Jesús. Cornelio, el día de Pentecostés, toda la gente que fue bautizada. A este, en 19, Hechos 19 que usted leyó, en el nombre de Jesús. Entonces, no hay ninguna otra, ¿qué interpretación se le puede dar a eso? En el nombre de Jesús, yo creo que es. Es el único bautizo, Efesios 4.5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que el bautizo es en el nombre de Jesús? Los santos apóstoles, no estaba en la iglesia católica. Los santos apóstoles, ellos fueron perseguidos, ellos murieron. A los años fue que estaban en la iglesia católica. Porque el Imperio Romano tenía el poder. ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que es en el nombre de Jesús? Para el perdón de los pecados. Dios le bendiga, siervo. Muchas gracias, pero miren, ya, disculpe. Disculpe un momentico, es que quedé un poquito confundido. Para responder la pregunta, quedé un poquito confundido. ¿Usted cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? ¿Cree que es un solo Dios? Ahora pregunto. ¿Cree que es un solo Dios en tres divinas personas? Solamente dime sí o dime no. La Biblia dice que todo el poder se lo dio al Hijo. ¿Está el Padre y está el Hijo? ¿Sí o no? No me entendió la pregunta, ya que no me entendió la pregunta. La pregunta es, ¿sí? La respuesta que usted me tiene que dar es sí o es no. ¿Usted cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, un solo Dios? Sí, lo creo. Aplausos, aplausos. Listo, listo. Pero debo decirle que esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Usted todavía tiene sus raíces católicas y te felicito. Pero esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos. Los Pentecostales Unidos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas. Son solo Jesús, por eso lo llaman solo Jesús. Pero me alegra mucho y les felicito de que usted crea y no pueda negar lo que está en la Biblia. Esto es importante. Pero sí le voy a dar su respuesta sencillamente. Nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Porque así bautizaron las primeras comunidades cristianas en el nombre del Señor Jesús. Pero no bautizamos con el nombre del Señor Jesús. No usamos el nombre. Bautizamos en el nombre. Este, por ejemplo, vamos a suponerle, usted viene en representación de su iglesia. Usted viene en representación de su iglesia y de los pastores que lo acompañan. Y a lo mejor usted viene, vamos a suponer que usted tenga un pastor que esté encargado de su comunidad y usted es el ayudante. Yo vengo en el nombre del pastor o en el nombre de la comunidad. Yo vengo de parte, no vengo por mi cuenta. O usted puede decir, yo vengo por mi cuenta. En este caso no sé si usted vino en el nombre de su comunidad o usted vino por su cuenta. Si usted vino por su cuenta, es una cosa. Y si usted vino en el nombre de la comunidad, es otra cosa. Usted no vino con el nombre, vino en el nombre de parte de la comunidad. En representación de. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. En representación de Cristo. Al punto que está escrito en San Juan, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué significa en el nombre? Que es que lo que hagan los apóstoles, y en el caso del bautismo, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa en el nombre, en representación de Jesús. Como si fuera el mismo Jesús que lo hiciera. Como Él lo mandó. Escúchenlo. Juan capítulo 4, versículo 1. Se habla del bautismo. Acérquese. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Jesús hace y, encontramos con el bautismo. Y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está la pelea porque, claro, viene Juan bautizado primero antes que Jesús. Y ahora Jesús viene a bautizar. Entonces, ahí le pelea. Los dos están bautizando. Entonces, dice, bueno, Jesús bautiza más que Jesús. Y escuchen. Aquí está claro, repita. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Según lo que ustedes acaban de oír, ¿quién estaba bautizando más que Juan? ¿Está claro o no? Repítelo de nuevo. Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahí está claro. Jesús bautiza. Ahora vamos a ver si era Jesús mismo en persona o si eran los apóstoles de parte de Jesús. Vamos a ver. Aunque Jesús no bautizaba. Cácten esto. Cácten esto. Otra vez. Aunque Jesús no bautizaba. Bueno, o bautizaba o no bautizaba. Ah, entonces, si Jesús no bautizaba, ¿quién bautizaba? Sino sus discípulos. Entonces, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. O sea, de parte del Señor Jesús. Que es igual que si lo hiciera Jesús. Eso significa en el nombre. Eso es distinto a con el nombre. Al no entender eso, ustedes se confunden y piensan que es con el nombre. Porque todos los hechos de los apóstoles hablan, bauticen en el nombre, se bautizaron en el nombre. No dice con el nombre. No sé qué es lo que no entienden de ahí. Pero yo estoy tratando de explicárselo con toda claridad y con ejemplo. Y ya le mostraba a la hermana de lo que decía Juan 5.43. Yo vengo en el nombre del Padre. Y a mí no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre. Entonces hay diferencia. Repítalo de nuevo. Juan 5.43. Que el hermano no lo escuchó. Hay diferencia en el nombre. Que significa de parte de. O que usted venga de su propia parte. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre. Entonces. Cuando yo digo en el nombre. Significa yo no vengo de parte mía. Vengo de parte de otra persona. Eso es lo que ustedes no comprenden. Y yo trato de explicárselo con la Biblia y con el corazón en la mano. Para ver si lo comprenden. Si no lo comprenden yo no puedo hacer más nada. Pero yo se lo tengo que explicar. Cuando dice en el nombre. Que los apóstoles bautizaban en el nombre. Que está diciendo la Biblia. Que no bautizaban de parte de ellos. Que ellos no bautizaban porque les daban la gana. Como les venga en gana. Ellos bautizaban en el nombre. De parte de Jesucristo. No vienen por su cuenta. Vienen. O sea que usted está queriendo decir que el apóstol Pedro se equivocó. Al usar el nombre de Jesús. A centenares de personas. Cuando fueron bautizadas. Para mí completamente sería una gran locura. Creer que él se haya equivocado. Para mí no fue una locura. Yo no he dicho eso. Si quieren retrocedan el video para ver si yo lo he dicho. Yo no he dicho que Pedro se equivocó. Yo lo que acabo de decir. Y se lo voy a repetir. Que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y que nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Que significa según la Biblia. Que no es como a nosotros nos dé la gana. Sino tal y exactamente como mandó Jesús. Eso significa en el nombre. Si no me entiende eso. Me perdona. Pero yo no estoy diciendo otra cosa. Que usted me ponga en labios míos. A decir otra cosa. Es un problema suyo. Pero yo soy claro. Y comprueba. Le estoy mostrando qué significa en el nombre. Ya usted puede decir todo lo que sea. Y se le respeta. Porque usted me respeta a mí. Yo lo respeto a usted. Y nos respetamos. Pero el mundo entero tiene que saber la diferencia. De lo que es en el nombre. A con el nombre. Ahora si usted me muestra. Donde dice que bautizaron con el nombre. Se me cayó la boca. Pero en ninguna parte va a encontrar que bautizaron con el nombre. Va a encontrar que bautizaron en el nombre. Que significa. No de parte mía. Sino de parte del Señor. Gracias por su pregunta. Otro que quiera preguntar. Ah. Ya va. Ya va. Un momentico. Sí. Sí. Dijo otra cosita. Perdón. Perdón. Que me quedó. Me quedó. Me quedó. Algunas cosas que no puedo dejar pasar. Y ya que usted es una persona que se puede compartir. Lo podemos hacer. Mire. Usted dijo que la iglesia católica comenzó a existir como en el año 325. Algo así. Y que antes no existía. No sé dónde lo leyó. O sí sé dónde. Pero. Pero. Debo decirle. Que si. Por curiosidad. Usted quiere saber. Por curiosidad. Usted quiere estudiar. Hay una carta que se llama. La carta de San Ignacio de Antioquía. ¿Sí? San Ignacio de Antioquía. Ustedes deben saber que fue discípulo de San Juan Bautista. Y en Antioquía. Fue obispo de Antioquía. Hacia el año. Hacia el año 100. Y muere por allá. Hacia el año 107. O 110. Por allí. Y ese. Y ese santo. Ese santo. En el año 100. Observe. En el año 100. Estaba. Ya San Juan lo deja. Como. Como su discípulo. Y él. Y es hacia el año. Por allí 107. Donde él llama. Por primera vez. A la iglesia de Cristo. Iglesia católica. No es en el año 325. La carta está. O sea. Es tu palabra contra la mía. Pero solamente. Puedes ir. A buscar en cualquier biblioteca. O incluso por internet. San Ignacio de Antioquía. Esto se lo graba. Y usted puede ver el video. Porque eso queda montado. San Ignacio de Antioquía. Y usted busca la carta. Y usted podrá encontrar. Y leer con sus propios ojos. Donde dice. Donde está el obispo. Están los presbíteros. Y los diáconos. Ahí está la iglesia católica. Que es la iglesia de Cristo. Si no está. Pues usted me dice. Es un cura mentiroso. Pero le doy ese dato. Y. Y luego. Esa iglesia. Usted sabe que fue perseguida. Y fue precisamente la iglesia católica. Usted sabe que murió San Policarpo. Y lo mismo San Ignacio de Antioquía. Y todos los apóstoles. Murieron. ¿Dónde murieron? ¿Quién los mató? Y usted va a Roma. Y encuentra. Lo que es el. El. El coliseo romano. Donde mataban. A los cristianos. ¿A qué cristianos mataron? A los pentecostales unidos. A los de nombre. Pentecostales unidos. A los. A los. A los evangélicos. Mataron a los católicos. Mataron a los católicos. Con el papa. Con los papas. Que existían. Y ahí están enterrados. No sé si usted ha ido a las catacumbas. Yo fui a las catacumbas. Y pude entrar a las catacumbas. A las que yo fui. Era dos kilómetros bajo tierra. Donde estaban. Donde ellos celebraban la. La eucaristía. La santa misa. Donde bautizaban. Y hacían todo el culto. Porque era bajo tierra. Lo perseguían. Lo mataban. Y ahí están. En el camino. O sea. Como le digo yo. Los pasillos. Pegados así en la pared. Están los que se llaman. Como. Gavetas. No sé cómo le dicen ustedes. Gavetas también. Y ahí están los nombres. Que todavía subsisten. Placas con mármol. No sé qué. Materiales. No sé qué era. Pero ahí están. Los nombres de los santos. Que están allí. Obispos. Este. Papas. De aquel tiempo. Y no eran de los pentecostales. Y si usted le doy un tatico más. Si usted quiere saber. Cuando nació esa iglesia de los pentecostales unidos. Usted sabe que fue en el año 1904. Y si no lo sabe. Analícelo. Y luego fundó Carlos Parán. Que fue el que fundó esa iglesia. Entonces no me venga a decir. Que esa era la iglesia que estaba en aquel tiempo. Porque cada iglesia. Tiene partida de nacimiento. Como ustedes también tienen partida de nacimiento. Yo le puedo decir que yo tengo 500 años. Y le puedo caer a mentiras. Hasta que ustedes me pidan la partida de nacimiento. Cuando le pidan la partida de nacimiento. Usted va a descubrir. Que no es así. Si usted le da así por curiosidad. Algún día. Pregúntese. Partida de nacimiento. De su iglesia. Y si no. Está sencillo. Usted puede buscar por Google. Usted le pregunta a Google. Por teléfono. Usted busca. Siri. Y habla. Y usted pregunta. ¿Quién fundó la iglesia católica? Y ahí dice. ¿Quién la fundó? ¿En qué año? Cristo Jesús. Lo dice. O Alexa también. Usted puede buscar. Y con sencillez. Así. Buscando simplemente. La verdad. La sencillez de la verdad. Entonces. Usted puede encontrar. Que la iglesia católica. Incluso. Si usted supiera. Que la Biblia que ustedes tienen. No es de ustedes. Que la hizo la iglesia católica. En el año 382. El Papa San Damaso I. Pero. Entonces. Usted podría entender. De que bueno. ¿Cómo creo yo que la iglesia católica no es la de Cristo? No viene de Cristo. Y es la iglesia que hizo la Biblia. Pero entonces. De repente. Usted puede decir. Pero es que la iglesia católica. Es la que nació en el año 325. Con. Con este. 325. Con Constantino. Pues sepa. Que esa iglesia. Que usted dice. Que nació en el año 325. Con Constantino. Fue la que después. Del 325. Viene 326. 27. Y 28. A tragar a 382. Y en el 382. Esa iglesia que usted dice. Que es la de Constantino. Le puso a la Biblia. 27 libros. Que se llama. Todo el Nuevo Testamento. Y usted me habló de San Mateo. Y usted me habló. De los hechos de los apóstoles. Eso no existía. Eso se lo puso. La iglesia de Constantino. Entonces. ¿Por qué usted? Entonces. Usted me diga. ¿Por qué usted acepta. Esa Biblia. Cuando esa Biblia la puso. La iglesia católica. Si ustedes tuviesen. Una Biblia propia. Ya. Entonces. Mira. Esta Biblia la hicimos. Fue nosotros. Fue el pastor Julano. El pastor Sultano. Y aquí están las pruebas. ¿Usted quiere pruebas? Sino Romano. El concilio de Hipona. Y de Cartago. Usted lo puede buscar. Si no está ahí. Es mentira. Pero usted lo puede buscar. Una pregunta. ¿Usted trata de agradar a Dios. O al hombre? Si tratara de agradar al hombre. Le hubiese aplaudido todo lo que usted dijo. Y no le hubiese refutado. Con la palabra de Dios. Para no tener problemas con usted. Para no entablar ninguna conversación. Porque mire. Usted se da cuenta que la mayoría de sacerdotes. La mayoría de sacerdotes. No le gusta compartir con ustedes. Porque. Le gusta agradar a los hombres. Para que no se molesten. En cambio. Yo no me gusta agradar a los hombres. Si se molestan. Pues mala suerte. Pero no me gusta agradar a los hombres. Me gusta agradar a Dios. Ya. Para terminar. La verdad. Pues hay muchas personas. Carecen de conocimiento. Y es el líder. Y todos lo escuchan. Y piensan. Que oye. Si es cierto. Jesús dijo. Escudriñar las escrituras. Porque a vosotros. Os parece. Que en ellas tenéis la vida eterna. Si o no. Verdad. Ahora. Lo que más vale. Lo que más importa. En cada persona. Recuerda. Jesucristo lo crucificaron. Por eso. Aquí no tenemos que. Decir. No. Yo no soy su enemigo. Ni tampoco pienso. Son mis enemigos. Recuerde que. La tolerancia es lo más importante. Y démosle lugar al Espíritu Santo. Más en este lugar. Que hoy está un lugar muy bonito. Le felicito la verdad. Porque es un ambiente muy espiritual. Entonces. Lo que quiero decirle yo. Es. Lo más importante es la doctrina. La enseñanza que usted tenga. No es el nombre de la iglesia. Pentecostal. Es un nombre que se le pone a la organización. Mire muy bien. Mire muy bien. Lo que importa es la enseñanza. La enseñanza. La doctrina de los apóstoles. De la iglesia apostólica. Si nosotros. Nos vamos. A los principios bíblicos. Si nos vamos a los. Está viendo. Si me entiende. ¿Verdad? Si vamos a los principios. Bíblicos. A lo que dice el libro de la iglesia. La Biblia católica. Tiene el libro de los hechos de los apóstoles. ¿O no? Y yo la tengo esa Biblia. Y yo para mí. No es un libro malo. Es un libro bueno. Porque es el mismo libro. Y de ese libro yo puedo hablarle y decirle que en el nombre de Jesús. El hecho de los apóstoles. Todo lo que ellos hicieron. ¿Verdad? Ahí se habla la doctrina que los apóstoles predicaron. Incluso el apóstol Pablo. Que era fariseo y se convirtió en cristianismo. Y en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Esa es la enseñanza que yo tengo. La enseñanza que tenía Pablo, Pedro, los apóstoles. En el nombre de Jesús. El Padre envió al Hijo. Eso es una locura el decir que no es cierto. El Padre envió al Hijo. Todo el poder lo tiene el Hijo. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablar en otras lenguas. Eso lo hacía la iglesia primitiva. Porque el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo que él enseñó hoy de la gente, las personas con las cuestiones que hay hoy en día. La dificultad, el pecado de los sexos y todas esas cosas. Por la misma razón. Porque a veces no le dan lugar al Espíritu Santo de Dios. Entonces. La iglesia primitiva. Bautizaban. Eran llenos del Espíritu Santo. Creían en los milagros, sanidades. Y yo sé que también usted lo cree. ¿Verdad? Pero necesitamos que la iglesia siga esos principios y no caer en la apostasía. No abandonar los principios. No abandonar los principios. Un momento. Ya va, ya va. Dicen que el pez cae por su propia boca. No abandonar, no abandonar, no abandonar, no abandonar, no abandonar sus principios. Pregunto. ¿Usted era católico? No abandonar sus principios. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Él dijo. Apostasía es abandonar sus principios. Y está escrito. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está escrito. Eso no es palabra de él. Eso está escrito. La apostasía. Y si tiene la Biblia de Reina Valera, mejor. ¿Tiene la Reina Valera usted? La Reina Valera, mejor. Porque lo dice más claro. Apostasía es abandonar los principios. Y para la prueba, un botón. Él abandonó los principios católicos que se le enseñaron. Eso se llama apostasía. Y está escrito. Vamos a escucharlo. El pez muere por su boca. Pongo que hago. Ni presten atención. No, no, no. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Sí. Ah, ya va. Yo lo que quiero es que ustedes observen que este hermano tiene toda la buena intención. Y yo le capté, mientras el hermano busca, que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Eso yo solo admiro a usted y no solo a usted, sino a todos los hermanos que leen la Biblia, pero que no están en la iglesia católica, el amor a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo con ellos? Sembrándole ese amor a la palabra de Dios, porque es un pecado. Es un pecado. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, eso es verdad. Y cada vez que un hermano separado me dice eso a mí, siento que me cachetea para acá, para acá, para acá. Pero al mismo tiempo levanto los ojos y le digo, Señor, pero algo estoy haciendo. Algo estoy motivando que los católicos lean la Biblia. Levanten la mano los que están comenzando a leer la Biblia, que ya comienzan a leer la Biblia. Pásenme la cámara ahí. Pásenme la cámara, miren. Miren, hermano, esto no existía antes. Mira, mira esto. Mira esto. Esto no existía antes. Ahora estos hermanos ya están comenzando a leer las Sagradas Escrituras. Yo le doy gracias a Dios porque gracias a ustedes han hecho despertar en la Iglesia Católica que tenemos que leer las Escrituras y conocerlas. Entonces, ciertamente nosotros, en la Iglesia Católica, lástima que usted no tomara tiempo para indagar la doctrina de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica toda la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada fielmente en la Sagrada Escritura. Lástima que usted no la conociera. Si tuviéramos, si usted tuviera el tiempo de hablar conmigo y yo tuviera el tiempo de hablar con usted, pudiéramos compartir, pudiéramos mostrarle lo que le estoy diciendo. Y no se me moleste por lo que voy a decir. Pero la doctrina de ustedes no está sustentada en las Sagradas Escrituras. No está, no me lo tome a mal. Es simplemente decirle, y le tengo las pruebas, si usted un día tiene chance de que podamos compartir, va a Venezuela. Y podemos compartir. Bueno, ahorita no, porque ahorita le va mal si va para Venezuela. Ahorita no está muy bien. Pero, sí, que pudiéramos compartir. O usted va, como ya ha comenzado a ver los videos, usted puede verlo. No lo mire así como mal. Usted agarra la Biblia y comienza a mirar. Yo le doy capítulo de versículo. Y usted con la Biblia, predico con la Biblia Reina Valera. Usted puede ir mirando y puede darse cuenta que, oye, está en la Sagrada Escritura. Y la conozco. Y por eso le puedo decir a usted, con seguridad, con certeza, con firmeza, la doctrina de la Iglesia Católica está sustentada en la Biblia. Y por eso yo amo a la Iglesia Católica. Porque cuando yo conocí la doctrina de la Iglesia en la Sagrada Escritura, mi amor y mi respeto, mi admiración hacia la Iglesia Católica, creció de una manera tan grande y profunda que soy capaz de ir por el mundo y decirle a cualquiera, no solamente a usted, a cualquier teólogo, protestante, a cualquier formador de pastores, a quien sea, donde sea. Esta es la doctrina, y está escrito aquí, 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 y ustedes han visto los videos, con respeto y con amor, pero con la verdad por delante. Y ninguno, ni él, ni cualquier pastor protestante en cualquier parte del mundo, me puede confirmar con sustento bíblico, de verdad, su doctrina. Puede agarrar una cita, como él lo hace, bueno, bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero sin saber qué dice la Biblia, qué significa en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso sí lo pueden hacer, pero que me sustente, y que yo le ponga por allí, para acá, y miremos todo lo que es la Biblia, porque yo también conozco la Biblia. Entonces, ahí nunca lo pueden hacer, y ustedes pueden ver los videos. Pero les voy a mostrar entonces, que el pez cae por su propia boca, y que él, si quieren registrarse en el video, él dijo que la apostasía era renegar de sus principios, pero eso está escrito, escúchelo. Pero el Espíritu dice claramente. Eso no es de él, eso es del Espíritu Santo. Que en los postreros tiempos. Y estamos en ellos. Algunos apostatarán de la fe. El ejemplo, él, que era católico y renegó de la Iglesia Católica, eso se llama apostatar, y no me diga que no, porque usted lo dijo, si quiere retroceder el video. Usted mismo lo dijo. Ah, bueno, muy bien. Pero usted se refirió a la apostasía, y lo estoy mostrando. Yo me refiero a la apostasía, es que la Iglesia Católica, desde el principio, mire. Díganmelo en la apostasía. Yo me refiero, es bueno entender. Apostasía, yo me refiero a abandono del principio, es que empezaron a adorar las imágenes. ¿Sí o no? La Biblia dice que eso a Dios no le agrada. La Biblia dice, eso es apostasía. Los apóstoles, e incluso el apóstol Pablo quisieron, cuando hizo milagros en un lugar, quisieron venerarlo y todo eso, y él se despojó de eso, ¿verdad? Entonces, es abandono de principios, esas cosas, yo me refiero a eso. Exacto, y se le respeta. Y me gusta que él dijo, yo me refiero a eso, yo, él, pero no la Biblia. Ahora yo le voy a mostrar lo que dice la Biblia, no él. Porque aquí se trata, aquí se trata de lo que dice la Biblia, no lo que diga un hombre. Se le respeta. Pero es lo que él piensa y lo que él dice. Eso no me lo puede sustentar él con la Biblia. Mientras que él a mí, no me puede refutar lo que yo le estoy mostrando con pruebas en la mano. Miren lo que es la apostasía. De nuevo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Ah, bárbaro! Eso que usted dice, que es la doctrina que usted quiere hablar, la Biblia le llama doctrina de demonios, y a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa la doctrina de Cristo, sustentada en la Palabra de Dios, que como le digo, tengo los capítulos y los versículos de toda la doctrina. Tanto la de ustedes, porque me la conozco, como la de nosotros. Me la conozco las dos. Entonces yo puedo mostrarles con detalles, con lujo de detalles, la doctrina de la Iglesia Católica y la doctrina de ellos. Pero, ojo, aquí dice que la apostata es en el caso suyo, que no es lo que usted está diciendo, sino es renegar de la fe. Yo era católico, abandoné los principios que se me dieron a mí cuando yo era niño, que se nos dio con la abuela, con el mamá, con los antepasados, y que ha venido de generación en generación como un tesoro, como una herencia espiritual que se nos dejó. Y que dos mil años después, no, dos mil novecientos cuatro, porque ellos comenzaron en mil novecientos cuatro, en mil novecientos cuatro años llevábamos con esa doctrina, cuando a Carlos Parán se le ocurrió inventar otra doctrina, que la Biblia llama doctrina de demonios. Porque yo, teniendo la doctrina de Cristo, que me la dejaron de generación en generación, y que la Biblia dice que tenemos que permanecer en esa doctrina, y no renegar de esa doctrina, que son doctrinas de demonios, ¿por qué yo la tengo que abandonar? No la puedo abandonar. Tengo que estar yo consciente que esa es la que Dios quiere, se ha recibido, la predicaba en el año cien, en el año doscientos, en el año quinientos, en el año mil, en el año mil quinientos, en el año dos mil, siempre se ha predicado la misma doctrina. Ahora vienen ellos con otra doctrina, haciéndole creer a la gente que la doctrina de ellos es la verdadera, y que ahora Dios se equivocó, o el Espíritu Santo se equivocó, porque la iglesia duró miles de años enseñando eso, y ahora vienen ellos, y ellos sí son los que tienen el Espíritu Santo, porque ellos hablan de lengua, y entonces, ahora sí, ellos tienen la verdad. No, así no es, así lo engañaron a usted, así usted trata de hacer lo mismo, pero la verdad no es esa, la verdad es que Cristo dejó una iglesia, incluso en Mateo 28, 19, dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y luego dice, y enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes, eso se llama doctrina cristiana, y dos mil años se ha enseñado eso a lo largo de la historia del cristianismo, y él dijo, y terminó diciendo ahí mismo, y hay que ir, que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, no dijo hasta que venga Constantino, o hasta que venga Martín Lutero, entonces yo estaré con ustedes ahí, y voy a fundar otra iglesia, no dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, en esa iglesia estamos nosotros, de esa iglesia usted se salió, pero Dios hoy le ha permitido que usted escuche esto, y con respeto y con amor, pues se le dicen las cosas, no se le obliga, no se le impone, algunos piensan y dicen que yo los trato mal, no, ven, podemos hablar, eso se llama ecumenismo, esto significa que es un hombre que busca la verdad, esto significa que es un hombre que tiene ansias de saber, y que además, respeta lo que Jesús dijo, aménselos unos a los otros, como yo los he llamado, es capaz de respetar, y es capaz de hacerse respetar, es capaz de hablar, y es capaz de oír, yo te felicito, por su forma de actuar, con amor, con cariño, le expreso lo que, con la palabra de Dios, puedo demostrarle, le invito a que mire los videos, si le sirven, si no le sirven, no importa, seguimos siendo amigos, pero la idea es, que ahí tiene usted una opción, para que usted en su casa, nadie lo va a estar viendo, usted agarra los videos, usted pone Padre Luis Toro, y usted le dice, Señor, dame paciencia, usted ora, Señor, dame paciencia, para yo no molestarme con este cura, me cae gordo, me cae pesado, pero yo quiero ver con la palabra de Dios, y usted comienza, y háblame, háblame Señor, si este cura me está haciendo mentiras, Señor, háblame, yo quiero detectar que es mentira, pero, yo quiero ver si él, enfoca con la Biblia de verdad, lo que enseña, sobre las imágenes, usted lo puede enfocar, sobre lo que usted quiera, usted lo puede enfocar, y ahí lo puede ver, se va a la Biblia, lo comprueba, incluso hay debate sobre eso, lo que dicen los otros pastores, usted puede ver, y usted puede decir, oye, mira, yo tenía una idea, cierta, o equivocada, cuando usted se sale de la Iglesia Católica, quiere decir que tenía una idea equivocada, de lo que era la Iglesia Católica, quiere decir que no conocía la doctrina de la Iglesia Católica, y usted se salió, pensando, que la Iglesia Católica, enseñaba, unas cosas, distintas, hoy día, se encuentra con un sacerdote, que le muestra, que es, lo que la Iglesia Católica, enseña, muchas gracias hermano, yo te pague, mi bienvenida. Gracias. Gracias. Padre, buenas tardes. Padre, la pregunta que yo tengo, es relacionada, a algo que está pasando, aquí en Tijuana. Hay unos sacerdotes, que son sacerdotes, van a ser sacerdotes toda la vida, que, ya están excomulgados, de la arquidiócesis, y ya están boletinados, por todo el país. Estos sacerdotes, ya tienen su propia Iglesia, con su AR, pero siguen diciéndose católicos, ya no están en la Iglesia Católica. Casi la mitad de Tijuana, sacerdotal, conoce sus nombres, pienso que hasta todos. Entonces, ellos siguen oficiando, misas, exactamente, como nuestra, como la Santa Madre Iglesia, Católica, y siguen confirmando, haciendo matrimonios, primeras comuniones, y bautismos. ¿Qué podemos hacer, en estos casos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué puede hacer el clero? ¿Qué puede hacer alguien? Es lo que a mí me interesa, que siguen, ahora siguen engañando, no diciendo que ellos no son católicos, sino, se visten como usted, se visten como un sacerdote, no tenían a obispos, ahorita uno de ellos ya se hizo obispo. No le voy a dar los nombres, pero si los sacerdotes ya saben a quién me refiero, a quienes me refiero. Entonces, este, yo quisiera saber, ¿qué va a pasar con los hermanos? Porque la fe de bautismo, no tiene el sello de la arquidiócesis, de los matrimonios, las primeras comuniones, las hacen en dos meses, todo para que no caigan en esos garlitos, hermanos. Pero yo quisiera escuchar del Padre Toro, ¿qué va a pasar? Gracias. Bueno, este, lo que va a pasar, lo que ahí dice el Espíritu Santo, en los postreros tiempos, algunos renegarán de la fe, apostarán de la fe, e incluso los sacerdotes lo pueden hacer, eso está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente, los sacerdotes y los laicos, tienen que tener clara la doctrina de la iglesia, lo que enseñó Cristo. Cristo es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué pasa si usted se corta un brazo, y lo pone, en la cocina, lo deja en la cocina? ¿Qué va a pasar con ese brazo? Si se saca un ojo, y lo deja por allá tirado en el cuarto, ¿qué va a pasar con ese ojo? Pertenece a un cuerpo, pero cuando se sale del cuerpo, muere. Muere. No tiene vida. Jesús también lo dibujó de otra manera, lo dibujó, yo soy la vid, ustedes los salmientos. Y así como, como el salmiento está unido a la vid, ustedes tienen que estar unidos a mí, porque sin mí, nada podéis hacer. ¿Y cuál es el Cristo? Total, cuerpo, y cabeza. El Cristo total, no es solo la cabeza. la iglesia, la iglesia, es el cuerpo, de Cristo. el cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Qué pasa con el sacerdote que se sale de la iglesia? Compara el ojo. Se va secando, se va muriendo, se va muriendo. Cuando un católico sabe esto, entonces, no se deja engañar. Ante su pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben hacer los sacerdotes? ¿Qué debemos hacer nosotros? Sencillamente, estudiar la doctrina de la iglesia. Estudiar la doctrina de la iglesia. Estudiar, conocer y enseñar la doctrina de la iglesia. Porque no podemos pelear con ello, hay libertad de culto. No podemos echarle plomo, no matarás. No podemos odiarlo, no odiarás. Perdona. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo que yo estoy haciendo. Diciéndole a ustedes las cosas, con pruebas. No podemos. San Pablo lo dice de esta manera, en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Está diciendo que incluso un sacerdote, no solamente un obispo, que es el caso de Alemania, que se desconecta, que ya comienza fuera, ¿qué hay que hacer con ellos? Vamos a escucharlo. Pero aunque nosotros mismos, nosotros mismos significa un obispo, un sacerdote. Ahí está el ejemplo de lo que usted está diciendo, y los obispos alemanes, algunos de los obispos alemanes. Pero aunque nosotros mismos, o un ángel del cielo, viniese a evangelizarlos, en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Eso es lo que tenemos que hacer, enseñarle al pueblo, que con esa gente, fuera. O sea, ya no, no, no es faltarles el respeto, no es odiarlos, sino decirle, yo no puedo estar unido a él. En la doctrina que ellos enseñan, lo que ellos, los ritos que ellos están dando, no, fuera con él. ¿Qué más? Se lo dijimos antes, y de nuevo, se lo repito, si alguno viene, con un evangelio, que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Ah, bárbaro. No solamente fuera con él, sino de parte de Dios, maldito sea. Muere. Se desconectó, de lo que es la iglesia. Maldito sea. Ahí es donde yo les digo, al pueblo cristiano, a los sacerdotes, y a los laicos, advertencia, advertencia, cuidado. Ahí es donde yo les digo, es necesario, estudiar, la doctrina, de la santa iglesia, sustentada en la palabra de Dios, porque, antes teníamos que trabajar, con lo de afuera, evitar que nos atacaran de afuera. Ahora no. Ahora los ataques vienen de dentro. Obispos, sacerdotes, como él lo está diciendo. Y se salen, y van, y hacen creerle a la gente. Y como la gente los conoció, cuando estaban dentro de la iglesia, pues la gente dice, yo lo conocí, estaba dentro de la iglesia, ese sacerdote, sí, pero está unido a la iglesia, o ya se desconectó del cuerpo. Si ya se desconectó del cuerpo, no puede ir con él, porque muere junto con él. Tiene que estar vivo, unido al cuerpo. Si no le explicamos esto a la gente, entonces la gente va a decir, eso es lo mismo. Además, ese fue el que me casó a mí, ese fue el que me bautizó a mí, a mí qué me importa. Lo importante es, está unido, o se separó del cuerpo. Esto es lo que importa. Es un error, la gente que va a confesarse con ellos, está cometiendo un error. Los que van a la misa con ellos, están cometiendo un error. Los que se casan, bautizan con ellos, están cometiendo un error. No es correcto, deben corregirse. Mucha estima. Si los aman, no dejen de amarlos. No dejen de amarlos. siguen siendo hijos de Dios, siguen siendo personas, además son sacerdotes hasta la eternidad, solo que no pueden ejercer ese ministerio. ¿Quieren ayudarle? ¿Quieren llevarle un plato de comida? Lleguen un plato de comida. ¿Están enfermos? ¿Quieren llevarle la medicina? Lleguen la medicina. Tiendenle la mano, son seres humanos, son hijos de Dios. Pero, en cuanto a lo que es la doctrina, en cuanto a lo que es el culto que ellos ya ofrecen, fuera con él. Fuera con él. En ese caso, si lo tenemos claro, no hay ningún problema. El problema es la ignorancia del pueblo y queremos hacer algo, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es adoctrinar al pueblo, iluminar al pueblo con la palabra de Dios para que el pueblo esté claro y sepa cómo actuar ante esas circunstancias. No hay ningún problema. Solo tenemos que saber qué tenemos que hacer. Amarlos como cualquier persona, pero ya no pertenecen a la iglesia. Por tanto, yo no debo acudir a su culto. Gracias, Padre. Padre, buenas tardes. Quiero preguntarle, hermano, si es incorrecto o no llamarle hermano a las congregaciones separadas. le quiero decir porque tengo yo un negocio donde vienen personas a comprar. Entonces, yo les digo, ¿qué van a llevar, hermano? De hecho, están dos congregaciones cerca de mí, de donde yo vivo. Entonces, pues yo, pues amablemente que voy a llevar, ya le cobro y todo eso. Entonces, me he puesto a pensar porque ellos sí se dicen, hermano, por acá, hermano, por allá, que va a llevar, que va a comprar y todo eso. Y a mí nadie me dice, gracias, hermana, o algo así. Quiero saber ese detalle que es importante para mí. Gracias. ¿Hasta cuándo su hermana es hermana suya? ¿Hasta el día que se pelea o para siempre? Para siempre. Solamente que puede ser que un día se pelearon y se separaron. Entonces, su hermana se separa. Pero no deja de ser hermana. Sigue siendo hermana. Los hermanos separados son nuestros hermanos. Son hijos de Dios igual que nosotros. Todo bautizado es hijo de Dios. Merece el respeto, la ayuda, la consideración, el amor, todo lo que cualquier hijo de Dios merece. Solo hay una cosa. ¿Qué no debo aceptar su doctrina? El daño de los hermanos separados está en su doctrina. Todo le puedo aceptar. Si me quieren regalar un carro, bienvenido. Yo, los hermanos separados, ahorita cuánto tenemos por internet, cuánto hay ahorita por internet? Dos mil ciento sesenta. De esos dos mil ciento sesenta, pónganle que haya unos quinientos protestantes. De esos hermanos separados, si ellos quieren, por ejemplo, dar un donativo para los pobres en Venezuela, bienvenido. Si me quieren regalar un carro, un avión, bienvenido. No hay ningún problema, son mis hermanos. Y tenemos que tratarlo como hermanos. Pero lo que no podemos recibirle es la doctrina. Recibele un refresco, recibele una comida. Pero la doctrina no se debe recibir porque el daño está en la doctrina. De ahí la importancia de no escuchar música protestante. Porque la música protestante es el canal por donde ellos transmiten la doctrina que no debemos recibir. De ahí el error, y tengo que denunciarlo públicamente, el mundo entero. De ahí el error que están cometiendo muchos catequistas, incluso muchos sacerdotes, incluso muchas universidades católicas de llevar a los protestantes a que den clases de teología en un colegio o en una universidad católica o en una iglesia católica o en un grupo católico la teología protestante. Eso es lo que no se puede recibir de ellos. De ellos se puede recibir todo el amor, todo lo que sea. Pero la doctrina que está en la teología, que está en la música, no se debe recibir. Y hago público esta advertencia. Aquellas universidades donde permiten que la teología protestante llegue a los católicos, están convirtiendo a los católicos en futuros protestantes porque lo que se siembra mañana se cosecha. Y ese error se está cometiendo en muchos colegios universidades católicos metiendo teología protestante. O sea, dejando a los protestantes meter su teología. Para eso hay teólogos católicos. Y si no hay teólogos católicos, entonces, vayan a la universidad, agarren los videos del Padre Toro, la teología campesina, y pónganselo. Pero no le pongan la teología protestante. Dígame, ¿habrá un protestante que pueda enseñar la teología católica? No. Ellos fueron formados en la teología protestante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo curioso es que esas personas que permiten la teología protestante en los grupos de apostolados, en las iglesias, en los colegios, en universidades, no permiten que el Padre Toro les ponga a la gente la teología campesina. ¿Qué es la teología católica? Pero, ¿qué la puede entender? Las personas del rancho, las personas que no han estudiado, las personas que se han estudiado, los niños, los adultos, las mujeres y los hombres. No la permite. ¿En qué mundo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Con razón, con razón, ¿cuántos católicos protestantes existen? Hay católicos protestantes, católicos que no se confiesan, católicos que no van a misa, católicos que ya no tienen imágenes, católicos que ya no creen en la Virgen María ni llaman a la Virgen María, católicos que dicen que el Papa es el Anticristo, católicos que dicen que los curos son el diálogo con sotana, o sea, teología protestante, pura teología protestante. ¿Y quién nos está metiendo? Muchos sacerdotes. He ido a varias comunidades donde me han dicho, claro, usted no tiene permiso de estar aquí, porque aquí viene el pastor Julano a darnos la teología bíblica o las enseñanzas bíblicas a nosotros. ¿Qué se puede esperar? con el aplauso, con la venia, con el permiso, con la firma y el sello del sacerdote que está encargado de esa comunidad. No puedo callar. Tengo que decirlo públicamente. Sé que si algún sacerdote de eso me mira, me va a odiar más. Pregúnteme si me importa. Pero tengo que decir la verdad, la verdad es verdad. La verdad es verdad. La verdad es verdad. La verdad es verdad.